Decía que estamos distantes, pero estamos más cerca que antes. La verdad es que esta pandemia, en vez de alejarnos, creo que nos ha acercado muchísimo más. Así que bueno, este es el segundo programa de nuestro escenario. Hoy tenemos un invitado de lujo también, Leonardo, así que pues estamos ya listos para recibir a una voz importante también de nuestro querido Cantón Catamario. Así que, Leo, vamos a recibir también a quienes son las estrellas también en nuestro programa, en nuestro escenario, que son nuestros auspiciantes, a quienes les damos la gratitud y la cordialidad bienvenida también a ser parte de lo que se genera aquí en La Voz del Sol. Cansado de tener un Internet muy lento, mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de Internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el Internet más rápido de toda la provincia. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco, y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco, doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez, odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital, y lo último en tecnología, sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve noventa y nueve, diez, cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez, medicina interna, doctor Richard Martínez, nutrición infantil, doctora Alexandra Martínez, psicología, licenciada Yesenia Balareso, Laboratorio Clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al cero nueve noventa y cinco sesenta y cuatro noventa y cuatro ochenta y ocho, al dos seiscientos setenta y siete novecientos seis, al dos seiscientos setenta y seis novecientos ochenta y tres. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles veinticuatro de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga, consultorios médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Estamos de regreso, muchas gracias amigos y amigas. Comentarles que estamos en vivo y en directo. Si hay algún inconveniente, por favor, quiero y queremos que nos disculpen. Como siempre, las cosas en vivo siempre nos suelen salir como a veces estamos planificando o planificado. Pero bueno, acá estamos ya con Ramiro. A ver, no sé qué pasó con Brian. Tiene problemas con el Internet. Sí, me parece que algo sucedió. Y bueno, vamos a... Estamos atentos, como tú dijiste, las cosas en vivo siempre se presentan como son, reales, tal como está pasando en este momento. Pero es parte de lo que queremos a diario contarles, presentarles en treinta minutos aquí a través de la voz de eso. Y bueno, vamos de lleno entonces a conocer, a escuchar también, si nos queda tiempo, algo de trabajo. De este joven músico catamayense. Muchos ya lo conocen, pero también hay un gran número de personas que quisieran conocerte y lo van a hacer en esta noche, Brian. Así que te damos la más cordial bienvenida. Brian Saitama es un joven músico catamayense. Brian, qué gusto tenerte aquí en este programa que arranca recientemente acá en Catamayo. Qué bueno disponer de tu tiempo también. Bien, y queremos que nos cuentes, que le cuentes no solo a Catamayo, sino al mundo entero. ¿Quién es Brian? ¿Cómo y cuándo nace esa pasión por la música? Muy buenas noches. Primeramente, el gusto es mío. Agradecer la invitación por aquí en este grandioso programa, como es la Voz del Sur. Yo soy un joven, como usted dijo, un joven chico y actualmente tengo 19 años y estudio, mis estudios los estoy realizando en la universidad, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Y pues la pasión por la música, la música me ha gustado desde muy pequeñito. Recuerdo que tenía 5 años y yo me ponía a cantar las canciones. Pero comencé a estudiar en sí lo que es la música a partir de los 11 años y fue cuando ahí también tuve mis primeras presentaciones. Que es difícil de olvidar las primeras presentaciones, los nervios, ya sea. ¿Cuál fue esa primera presentación? ¿Puedes contarnos brevemente? Claro, desde la primera presentación fue en el colegio de Nuestra Señora del Rosario. Ahí canté unas baladitas muy románticas y fue espectacular. Aunque sí me ganaron también los nervios, pero se pudo. Y ese fue prácticamente como el primer paso, el empujón que tuviste. Me imagino que tu familia fue la primera parte de apoyo en este caso para poder impulsarte. Porque a lo mejor otra persona quizá hubiera quedado ahí, quizá se hubiera desanimado, no hubiera avanzado. Pero en cambio tú seguiste adelante a pesar de que en esa primera presentación quizá no salió de todo bien, pero tú seguiste adelante y sobre todo con el apoyo de tu familia, me imagino. Sí, exacto. El apoyo de la familia y de los amigos siempre ha sido lo primordial para mí. Bueno, Brian, siempre hay un momento difícil quizá en la vida, en todo lo que realizamos. No todo es color de rosas. Quizá tú ya durante todo este tiempo de recorrido que vas dentro de la música, ¿Puedes contarnos si tuviste un momento así como que bien difícil y crucial en tu vida que a lo mejor te quiso llevar a dejarnos a medio camino esta carrera? Pues durante la carrera sí he tenido muchas equivocaciones. Pero la que más me lastimó fue cuando tenía la edad de 12 años, me tocaba cantar una canción que era del medio ambiente. Y pues se me olvidó la letra. Y fue ahí cuando dije no quiero más, no quiero seguir en esto. Y después me armé de valor y seguí estudiando lo que es la música. ¿Ya? ¿Y qué tipo de música, es decir, a qué género más te has inclinado? Me he inclinado más por el, me inclino más por las baladas románticas. Aunque también se suele hacer lo que es cumbias, vallenatos y eso. Bueno, uno siempre tiene algún referente, ¿no? Para guiarse, para seguir a lo mejor un camino ya trazado, pero luego uno va haciéndose su propio estilo. ¿Cuál es el artista quizá que tú tienes como referente? Pues el artista que tengo como referente es Pablo Alborán. Es un cantante español que actualmente tiene 30 años. Y pues él es un gran referente para mí. Me encanta cómo canta. Y pues siempre va a ser mi referente. Perfecto. Y bueno, ¿qué dicen en casa? ¿Qué dice tu mami ya a estas alturas? Quizá al inicio a lo mejor estaban un poco durosos. No sé, tal vez desconfiados quizá. Pero luego de que han visto ya tu proceso, que has avanzado, has tenido ya algunas presentaciones. Entonces, ahora, ¿qué dice tu, especialmente tu mamá, no? Porque ella es la que siempre está más como que pendiente de los hijos. Y en sí tu familia, ¿qué dicen ahora? Pues la verdad, mi papá desde que yo di mis primeros inicios, su apoyo ha sido siempre el mismo. Es un gran, un gran ser humano mi padre. Siempre me ha apoyado en la música. A él le gusta mucho la música y pues entonces él quiere que sea un gran cantante. Y ahora que ya he tenido varias presentaciones, he sacado un tema inédito, pues mi papá se siente orgulloso, al igual que mi madre también. Y mi familia. Hablamos de tu tema, de ese tema inédito. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Escribiste tú? ¿Hiciste la letra? Háblanos de ese proyecto. Pues mi tema inédito nació con una inspiración que uno se tiene a diario en la vida de amores. Pues yo escribí la letra y unos grandes amigos como son Santiago Vilar y Antonín Rivas me ayudaron en lo que es la creación de ese tema. En la parte musical, en la parte visual, en el audio. Cada canción tiene una historia, en verdad. ¿Cuál es la historia que cuenta ese tu tema inédito? Pues esa historia para mí es muy triste porque habla de una persona que la llegué a amar tanto, pero que después ella partió, partió de mi vida y se marchó. Me abandonó, te dejó, como dicen por ahí, te dejó plantado. Por ahí también le dicen con los chulos hechos. Bueno, tantas cosas. Pero ciertamente, no sé si te has dado cuenta, Brian, que cuando este tipo de cosas suelen pasar, quizá en un momento dado uno no tiene como que esa visión clara, no entiende, no encuentra razones importantes para decir pues esto pasa por esto. Simplemente uno cuando ya ha pasado el tiempo se da cuenta de que siempre hubo un porqué, un motivo. Y siempre las cosas que pasan, pasan por algo mejor. Y sabemos que hoy pues ya estás bien, has logrado. Inclusive, mira, sacar de ese momento difícil, sacaste esta canción, que con esta canción seguramente has logrado, qué sé yo, conquistar nuevos escenarios, nueva gente. Entonces, siempre dentro de un mal momento, hay un momento súper bueno, súper importante, que nomás hay que saberlo, ver, aprovecharlo, Brian. Así que, pues bueno, nos da mucho gusto pues de que nos cuentes esta historia, porque de una forma alguien más se estará identificando con tu vivencia, con tu trabajo, a tu tempranedad, pues estás tratando de llevar adelante este proyecto de música. ¿Qué quisieras alcanzar a futuro? ¿Cuál es tu plan, tu sueño? Pues a futuro yo quisiera sacar un álbum de canciones que sean inéditas, creo que es mías. Eso es lo que mi más grande sueño. Y cuando saqué mi primera canción, fue el inicio de ese gran proyecto musical. Y espero poder lograrlo, perseverancia, yo creo que se puede lograr. Por supuesto. Y tú crees que todos pueden alcanzar sus sueños, sus propósitos. ¿Tú piensas de que se puede alcanzar todo cuando se propone? Exacto. La clave es en ser fuerte y salir adelante. Porque siempre van a haber problemas y personas que te critiquen, pero la clave es en ser fuerte y salir adelante. ¿Tú has sido criticado negativamente? ¿Has sido visto mal por alguien? Pues la verdad sí. Yo creo que todas las personas tenemos así, personas que nos van a criticar siempre. Eso creo que es de por ley. Muchas veces esas críticas, que aparentemente son destructivas, quizá son un impulso también para que uno no decaiga, no decline, más bien avance. Porque la mayor respuesta, la mejor respuesta ante esas críticas que uno puede dar es justamente con el trabajo, ¿no? Y con ese cambio que uno puede dar, con ese progreso que uno puede dar a futuro, ¿no? Ante cualquier mirada o cualquier palabra que a lo mejor quieran bajarnos. Pero si tú sigues adelante y no dejas que esas palabras, que esos comentarios como que te hundan, pues esa es la mayor victoria. Así que, Brian, yo creo que estás por buen camino. ¿Qué piensas de yo? Me parece excelente. Siempre es importante el apoyo moral. Y en este caso, Brian, pues las oportunidades que he tenido de conversar con él siempre resalta el apoyo de su familia, en especial de su padre, que siempre ha estado impulsándolo, apoyándolo, acompañándolo en cada momento de la vida, no solo en la parte artística, sino también en la parte formativa, en la parte educativa, que conocemos que Brian sigue preparándose en la parte académica y que bien que a pesar de tener este paso fundamental en la parte musical, sigue estudiando. Qué bien, Brian, estás en estos momentos estudiando a pesar de la pandemia, ¿no? Así es, mi estimado Leonardo. Hay que seguir estudiando. Bien, bien, Brian. Antes de entrar, mi estimado Ramiro también, antes de ingresar con la parte ya final de la entrevista, yo sé que Brian también tiene por ahí algo guardadito. Vamos a la pausa y regresamos, queridos amigos y amigas, de la Sintonía La Voz del Sur. Y gracias a nuestros auspiciantes que siempre están para apoyar también al talento, al emprendimiento, al desarrollo de cada uno de los habitantes y por ende, pues a nosotros que también estamos impulsando de una u otra manera a través de este espacio y también gracias a cada uno de ustedes. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Inbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología, doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna, doctor Richard Martínez. Nutrición infantil, doctora Alexandra Martínez. Psicología, licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio clínico, licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-649488, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Bien, mis estimados, estimados amigos, ya estamos de vuelta. Gracias por mantenerse en conexión con La Voz del Sur, vía digital en esta ocasión. Vamos a seguir, a proseguir con esta conversación, con este diálogo que tenemos con Brian Saritama a través de la aplicación Zoom. Estamos conectados y estamos también, por supuesto, a través de Facebook y YouTube. Mi estimado Ramiro. Bueno, estamos ya, como tú dijiste, en esta parte ya prácticamente final. Cierre de este subprograma escenario, rostros, rostros que dejan rastros. Este es uno de los rostros en esta noche que van a dejar rastros por muchísimo tiempo. Así que Brian Saritama es un músico hoy catapallense que esta noche nos ha acompañado aquí en el programa. Y vamos para la parte final, Brian, a ver si nos regalas un pedacito de la canción. No sé qué canción tienes preparada o es a lo mejor la tuya, la inédita, no sé. Y que nos compartas y prácticamente agradeciéndote por haber estado aquí con nosotros, por dejarte conocer un poco más, por mostrar tu rostro al mundo y dejar esos rastros a través de la música aquí en escenario. Escuchemos un poquito de tu música, Brian. Claro, con gusto. A ver, les voy a dedicar un pedacito de, en honor al tiempo, de mi canción. Contraño mirarte. ¡Gracias! Perderte en tu mirada, condenado a recordar. ¡Gracias! Saber, gitana, maldito sea el destino que se cruzó nuestros caminos, maldito el tiempo que me quita lo que más he querido. Y yo que pensaba que nunca me faltaría el aire, me faltarías tú y dime si olvidaste cómo te besaba, cómo te cantaba, mientras saban las días frutas. Damos un fuerte aplauso acá a nuestro invitado de lujo en esta noche, aquí en su programa de escenario, Brian Salitaba. ¿Cómo pueden contactarte brevemente si nos dejas tu teléfono en las redes? ¿Cómo estás, Brian? Claro, me pueden contactar al número del celular, 0979 90 20 71. Y en redes sociales, en Facebook estoy como Brian Salitaba y en Instagram estoy como Salitama Córdoba. Bien, mi estimado Brian, muchas gracias por habernos acompañado. Solamente una consulta brevemente que nos digas una palabra así, rápido. ¿Qué es para ti, qué significa para ti, mamá? Pues para mí, mamá significa el centro de mi propia existencia. Echevero. Mamá, todos los brazos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, compañeros, se nos acaba el tiempo. Tenemos que irnos despidiendo, Ramiro. Una vez más, gracias, Brian, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este segundo programa, escenario, rostros que dejan rastros. Gracias también al Leonardo. Y mañana nos encontramos a las 18 horas con 30 minutos. Que la pasen muy bien. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Brian, de igual manera, feliz noche a todos, amigos y amigas. Cuídense mucho. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.